Bueno muchachos, un saludo para todos, un saludo para todos los televidentes, para todos los suscriptores, un saludo bien grande para usted que vea este video, un saludo, suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales. No olvides ingresar al grupo de Facebook, RAN 700 o Tiempo al Mundo Mecánica Automotriz desde Colombia para cualquier tipo de vehículo. Como vemos en el título del video, RAN 700, una estrella en seguridad, tanto la cabina doble como la cabina sencilla y los vendedores nos están mintiendo. Sí, muchachos, a mí me mintieron dos vendedores y me dijeron que este vehículo tenía cuatro estrellas en seguridad y la verdad me siento engañado. Qué bueno tener abogados y asesoría profesional de postventa para que la marca RAN y los concesionarios nos respondan, porque sé que como a mí me engañaron, engañaron a muchas personas. Tanto así que mi canal de YouTube y mi Facebook está lleno de mensajes como estos. Y dicen así, haga un video de la pésima evaluación, compadre, para que RAN nos responda y nos cambie aunque sea a los ibar, me siento estafado. Amigo, así como usted se siente, me siento yo en estos momentos. La verdad, pues, los vendedores nos están mintiendo y el día de ayer hice una prueba y llamé a tres concesionarios y me hice pasar por comprador. Y escuchemos lo que me dijeron tres concesionarios. Ojo, uno solo me dijo, que fue una mujer, me dijo, creo que tiene dos o tres estrellas. Pero escuchemos lo que me dijeron los otros dos, pasemos a escuchar y a ir a ver todo el reporte de Latin NCAT de la pésima evaluación de nuestras camionetas RAN 700. Bueno, muchachos, el día de ayer, 20 de octubre del año 2022, yo me hice pasar como comprador de una camioneta RAN 700 Bicom. Lo que vamos a escuchar de este vendedor fue lo mismo que me dijeron los dos vendedores que yo tuve. Como vemos aquí en las imágenes, este es el reporte de Latin NCAT de seguridad del vehículo, tanto de la cabina doble como de la cabina sencilla que solo sacó una estrella. Y los vendedores ahí me dijeron que había sacado cuatro estrellas en seguridad, cosa que es mentira. Y este vendedor y la otra vendedora también me dijeron la misma información. Vamos a escuchar detenidamente. ¿Eh? Sí, amigas o buenas. Por una preguntita, es que estaba viendo la RAN 700 Bicom. Eh, 20-22. Y tengo una pregunta, ¿cuántas estrellas en seguridad tiene el vehículo? Ella ya viene modelo 20-23, ¿con qué tengo el gusto, perdón? Eh, con Cristian. Señor Cristian, ¿cómo está? Ella ya llega modelo 20-23, la RAN 700 Bicom. Ella tiene calificación de cuatro estrellas en seguridad. ¿Cuatro estrellas tenemos en IRN? Sí, señor. ¿Cuatro estrellas en seguridad? Sí, señor. Sino que estaba viendo en Latin Incaf que solo publicó una estrella. Entonces quería verificar bien, a ver si me compré ese vehículo, si es seguro o si no es seguro. ¿Una estrella? Uy. Sí. No, no. Hoy subieron él. Claro. Hoy subieron él. ¿Cuatro subieron? Hoy lo subieron. Entonces, por eso quería verificar y corroborar. Uy. No, no, no. No, no, ella tiene cuatro estrellas en seguridad. La verdad, la RAN 700 Bicom es la taboneta de platos que más se está vendiendo ahorita. Es la que más nos preguntan. Es la que prácticamente es la que más se está comercializando. Pues la comparación de la cabina sencilla, ¿no? Sí, porque yo acabo de ver en Latin Incaf, hoy hicieron la publicación y solo tiene una estrella, no cuatro. Entonces estoy indeciso en poderla comprar. No, 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 no. Ella, o sea, según nosotros ya hemos entendido, tiene cuatro estrellas en calificación en Latincaf. Bueno, y si te mando el video de Latincaf, también me sigues diciendo que tiene cuatro estrellas. Quedó pensando por completo ese momento. Escuchen. Bueno, muchachos, pudimos escuchar la información que este vendedor nos da a nosotros, los consumidores. Así como esta información me la dio este señor a mí, obviamente los dos vendedores a mí también me la dieron. Y sé que se la dieron a muchísimas personas y por eso muchas personas se sienten engañados. Yo me siento engañado. Obviamente, este video tiene que ser muy viral para que llegue hasta RAN. Y, obviamente, FCA, Fiat Criders Automóviles, desde mi punto de vista personal, a eso es un punto de vista personal, está cometiendo tres fallas. Primero, nos están mintiendo y nos están engañando y vendiendo un producto con publicidad falsa. ¿Cierto? Segundo, están dañando una marca, porque todos sabemos que este vehículo es un Fiat, aquí hay un video, RAN 700 es Fiat, es un Fiat. Y están dañando una marca americana que es RAN, que es una marca muy valiosa, porque ellos cogieron, quitaron los logos de Fiat y le pusieron RAN por cuestiones de marketing y mercadeo acá en Colombia y en algunos países. Y, tercera falla, es que el vehículo está bastante costoso para que solo tenga una estrella de seguridad. O sea, este vehículo está alrededor de casi los 90 millones de podos colombianos. Fuera de eso, yo le mandé la información al vendedor y el vendedor me respondió, como vemos en esta imagen, que no importa la calificación de la TININCAR, pero que el vehículo sí es muy seguro y que tiene muy buena seguridad por encima del mismo segmento de otras marcas, como la Renault Oros, la Volkswagen Zaveiro y que es mucho más seguro y que el reporte de la TININCAR, no, no importa. La verdad, muchachos, yo me siento engañado, sé que muchas personas se sienten engañadas. Cojan este video, compártanlo, vayan al concesionario, así sea para que nos cambien los iPad, porque RAN tiene que hacer hincapié, gran hincapié en este asunto y esperemos a ver qué nos solucionan. Un saludo para todos, suscríbase en el canal de YouTube y nos vemos en el próximo video.